Seguimos con Polka Paraguay, señores, en vivo. ¡Vamos Lidia! ¡Vamos Lidia! Música 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 Un abrazo a nuestro amigo Marcito Galeano A la querida Celina Riquelme Música 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 ¡Imparables los éxitos de la polca! ¡Vamos, Yago! ¡Imparables los éxitos de la polca! ¡Vamos, Yago! ¡Imparables los éxitos de la polca! ¡Imparables los éxitos de la polca! ¡Vamos, Yago! ¡Imparables los éxitos de la polca! ¡Vamos, Yago! ¡Imparables los éxitos de la polca! ¡Vamos, Yago! La hermosa polca paraguaya y qué mejor manera Yango con los chicos de la agrupación San Salom